¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están hoy? Espero que muy, pero que muy bien y bienvenidos un día más al canal. El día de hoy les traigo el tutorial de este maquillaje que como pueden ver es bastante intenso, bastante, no sé, para mi gusto, glamuroso, no sé. A mí me gustó muchísimo el resultado, de verdad, espero que ustedes también y tengo la voz como que un poquito rara, no sé si ustedes lo notan, pero bueno. Vamos a fingir que mi voz está normal y vamos a comenzar con este tutorial para que vean el paso a paso. Hago una pausa, mi yo de la edición ha decidido dar un poquito más de información y es que bueno, como ya vieron en el título, este tutorial de maquillaje lo va a narrar, perdón, mi novio. Vamos a ver qué tanto sabe y qué tanto ha aprendido de todos esos tutoriales de maquillaje que siempre estamos subiendo al canal, así que esto es una forma de ponerlo a prueba, así que acompáñame para que lo veas. Ah, antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ahora sí, vamos a empezar. Para empezar vamos a utilizar esta cremita para limpiar el rostro. Es una cremita que me gusta mucho porque te deja la cara limpiecita. Antes de nada, limpiar siempre. Ahora vamos a proceder a utilizar esta base de maquillaje. Recomiendo que se la esparzan bien por la cara, así a toquecitos, de arriba a abajo dejándolo uniforme. Ay, casi me doy en el ojo. Un poquito más. Muy bien. Ahora pasamos a utilizar este líquido que es un marcador de partes de la cara. Se utiliza para dar más fuerza al maquillaje. Ahora procedemos a esparcirlo dejándolo uniforme. De arriba a abajo y a toquecitos. Muy bien. De arriba a abajo. Muy bien. Toquecitos que quedan uniformes en la cara. Ahora procedemos a utilizar este rolón. Se utiliza para dar la firmeza necesaria al maquillaje. Aquí lo que estoy haciendo es dándole forma a la nariz para que quede más delgadita. Ahora procedemos a difuminarlo constantemente hacia arriba y hacia abajo. Intentar difuminar lo más posible aquí en la parte de la frente para que no se vea la fusión con el cabello. Ahora procedo a difuminar las líneas de la nariz. El siguiente paso es utilizar esto que es el sellador de maquillaje. Este sellador lo que hace es que nuestro maquillaje dure un poco más de tiempo. Ahora voy a utilizar este color marrón chocolate con leche y me lo voy a basar por encima de donde utilicé el rolón anterior. Con esto lo que hacemos es darle más fuerza. Aquí un poquito de la nariz para que se vea más delgadita. Ahora voy a proceder a utilizar el color gris para las pestañas. No, perdón, para las cejas. Aquí lo que utilizamos con mucho cuidado, no vayamos a darnos en el ojo, es intentar que parezcan lo más real posible. Ahora cogemos este peine y nos lo peinamos un poquito. Ahora utilizamos este color para poner encima el otro color. Ahora procedemos a echar una cremita para poder meterle encima el color que vamos a utilizar a toquecitos. Ahora cogemos el color rosa y comenzamos de afuera hacia adentro porque aquí en este lo que vamos a intentar hacer es un difuminado. Entonces comenzamos con un color más claro. Ahora este rojo más intenso lo comenzamos a poner aquí puesto en el ojo un trozo de cinta para que la línea quede recta. Ahora comenzamos a difuminar bien, 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 bien. Le damos intensidad pero difuminamos a la vez. Ahora este color chocolate lo vamos a utilizar en la parte de fuera para que sí coja más profundidad. Ahora volvemos a utilizar esta cremita que utilicé antes para darle fuerza al maquillaje que creo que es para que se mantenga más el maquillaje. Sí, sí, es para eso. Para que no se caiga tan fácil. Primero se echa ese. Ahora vamos a echar este dorado que un poco parece que con purpurina y con esto lo que hacemos es que le dé más brillosidad al maquillaje. Ahora vamos a utilizar este super price que es para marcar la línea después de habernos quitado el trozo de cinta. Y que quede como un chulito o un cachito hacia fuera del ojo. Ahora pues vamos a utilizar el doblador de pestañas. O como se llama el doblador, ¿no? Y nos ponemos nuestras pestañas postizas. Con mucho cuidado. Tener cuidado con los ojos. Es muy peligroso. Con cuidadito. Y ahí. Ahora voy a utilizar este delineador. Creo que se llama delineador. Para darle más profundidad a nuestra vista. La parte de abajo estoy utilizando el mismo color que utilicé en la cuenca. No, en la parte de arriba. Para que sea más uniforme. Ahora utilizo este. 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 Para las pestañas. Para que le dé más color y se vean más grandes. Ahora utilizo este iluminador. Esto lo que nos da es una cara más hermosa. Como ven. Miren. Estoy guapísima. Me echo un poquito por aquí. Un poquito por allá. Un poquito en la boquita. Ahora me doy en la nariz. Ahora en la parte de dentro de la vista. Te hace. De los ojos. Perdón. Hace que el maquillaje se vea más iluminado. Ahora este color rosa me lo voy a echar en los pómulos. No me gusta mucho marcar este color rosa. Pero es lo que lleva a la moda. Ahora para terminar este labial del Mercadona. Que es muy bonito. Es un labial mate. Y lo utilizo en ocasiones especiales. Y listo. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a nuestro canal. Perdón. A mi canal. Y nos vemos en el próximo video. Y ahora sí vuelvo a ser yo con mi voz. Pero sin duda estoy encantada con cómo lo ha hecho. Me ha parecido gracioso en momentos puntuales. Pero por lo demás así. En puntos generales. Creo que lo ha hecho bastante bien. Déjame tú en los comentarios tu opinión. Que me encantaría leerte. Y así nos reímos juntos.